Somos expertos en cerrar una propuesta y que luego el cliente, por X razón, no la ejecute. Por ejemplo, pasó en Shanghai, que cerramos la propuesta, nos pagaron un adelanto y luego nunca nos llamaron para volver a Shanghai y hacerlo. Son pequeños éxitos, pero no han llegado a... Cantar victoria antes del tiempo con botella de champán abierta allá y todo. Quisimos darle un pegue bastante fuerte al proyecto y, total, que dentro de toda la oleada de gente a la que contactamos, pues Negrita nos respondió y que quería sentarse con nosotros para ser un posible patrocinador. Total, que me fui yo a Barcelona con la propuesta a la fábrica de Negrita y a sentarme con el brand manager y a la que me siento con él, le empiezo a contar toda la historia, llegamos al preso y le pidió 135.000 euros. El tío se me queda blanco y me dice, tú, 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 ¿estás dando cuenta que me estás pidiendo más que el viñarro? Vale, tío, pues nada. Para nosotros yo creo que en las Basic Sessions, en 2017, cuando, después de volver de China a India y haber organizado en China varias sesiones y demás, decidimos tomarnos en serio el proyecto en el sentido de que veíamos que era un formato, el de las Basic, que funcionaba bien, que incluso en China había llamado la atención, entre la gente que lo habíamos montado y tal. Tener un 2017, por ejemplo, en el que tuvimos prácticamente todos soldados, incluso dejando muchas personas fuera de las Basic y que se quedaban sin entrada. Y además cerrar el año cerrando un patrocinio con Mao, pues fue un año maravilloso, en el que crecimos y aprendimos muchísimo. El patrocinio de Mao hizo que el proyecto tuviera un salto cuantitativo y cualitativo brutal. A nivel de experiencia de usuario incluyeron mucho mueble, mucha decoración y luego, claro, sí, cerveza ilimitada. El crecimiento de una marca no es solo lo que factura, no solo los eventos que hace, no solo lo que vende, no solo tal, sino la propia comunidad que tiene detrás y si es un apoyo como el que tenemos nosotros, que es verdadero y que es cariño y amor a la marca y a lo que hacemos, ¿no? Entonces eso siempre ha sido muy importante y motivo de apoyo. Y yo, hostia, es que esa pregunta, tú, Lane, fuera coñas, además de todo lo bonito y esto no es malo, pero bueno, junta personajes muy pares y gente totalmente diferente.